Hola chales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis estamos jugando a 2Dark Creo que se llamaba así, ya ni me acuerdo Cuando lo empecé a grabar tenía fiebre, ya no me acuerdo ni lo que había hecho ni lo que no Ya os digo, no me acuerdo ni de los controles, pero bueno, sí me acuerdo que me pegué una hostia como un imbécil Vamos a encender la linterna mejor y vamos a intentar rescatar a alguno de los niños, yo que sé Fuck, ¿por qué está cerrado en serio, tío? Bueno, tenemos la palanca ¿Podemos usar? No La palanca en el 7 Ah, ratas Fuck, 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 fuck Yo que no sé es cuánta vida tengo, la verdad Hostia, casi me caigo por ahí Su puta madre, que no me había fijado que ahí también había un hueco Estoy hablando bajito porque no son horas Bueno, a ver Más que no son horas es que hay gente durmiendo, sin más A ver, lo admitió Aquí está el tío que me cargué antes Ahora por aquí venían los ¿Qué acabo de hacer? No, activa la otra vez, por favor Está un mal rollo esto Acabo de conseguir llave del mostrador Chave del mostrador Pero aquí yo no tengo ningún mostrador, ¿no? Aquí hay una puerta que no me he dado cuenta antes Guay No hay luces por aquí, ¿verdad? Ni nada No No hay nada Aquí creo que me puedo esconder Ah, no Vamos a avanzar por aquí Me estoy quedando sin batería, así que vamos a recargarla Y esto debería de abrirse Vale, aquí estoy full sigilo Estos ahora se van a pegar de putasos Estos ya aprovechaba para venir hasta aquí Vale, pillamos más munición Caramelos Y otra nota Vale, a ver, ¿qué nos dice esto? Nombre antiguo de historiadores Hostia, aquí viene Dicho que para San Antonio va a estrolarnos y nos llevamos a otro mocos Fuck, 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 fuck Me cago en la puta Pero estos el otro día se habían acuchillado entre ellos Porque ahora vienen a por mí Y lo peor de todo es que no puedo gritar Me cago en la puta, tío Venga Como por lo menos sabemos lo que tenemos que abrir Lo que no, ya, yo que sé Vale Esto por aquí Por aquí debería haber una puerta Que antes fui tonto y no la vi Bien, tenemos la palanca aquí Y abrimos esto Vale Nos metemos aquí Voy a esperar a ver si estos se matan o no O a ver qué coño hacen Porque estoy muy rayado Vuelvo aquí, no pasa nada Solo quiero practicar Vale Voy a sacar la pipa por las moscas Siempre he querido ser un lanzador de cuchillos ¿Veis? Ahí le lanzas Pero es como que falla Entonces Te he dicho que pares Antonio va a estrangular Si llevamos a otro mocoso Me ca... Me tilteo Me tengo que caer, tío Por cierto Tengo unos pelos grandiosos Grandilocuentes Cuanto menos Hay dos cuernos Bastante rigolinos Pero lo que pasa Cuando te levantas Te pones a grabar Y te la suda todo lo demás No, eso no Vale A ver A ver, yo creo que me puedo cargar a estos Si les pongo cuatro tiros por la nuca ¿No? Ya está, ¿sabes? Es decir No nos rompemos la cabeza Nos cargamos aquí La puta Es que me he quedado sin balas Sinsta A ver Creo que estos Quizás no deberíamos Habernoslos cargado así Encontro una linterna ¡Uy! Un cuchillo de deslanzador Vale Vale Podemos pegar navajazos Con el cuchillo Eso me gusta Vale Hemos avanzado por lo menos Por aquí hay cositas Voy con la linterna Ya que estoy Karen ha dejado un mensaje He escondido la llave Idiotas Vale Supongo que esto es la recepción Que es la llave que hemos encontrado Vale Efectivamente Y antes de ir ahí Vamos a investigar Lo que tenemos por aquí Que tenemos esto para abrir Uff Palitas ricas Vale Me gusta esto Aquí no hay nada Una puerta Esto Tego historial Del society managing Vale No hay nada más Puto asco ¿no? Pilas Y nada más Ok Y tenemos la llave del mostrador Que la vamos a coger Directo ¿Veis? Y con esto podemos salir a esto Y ahora no volvemos a equipar El cuchillo La puerta está cerrada Con candado Esta puerta sale con una palanca Pero tiene un candado Vale Vale Se supone que con esto Deberíamos detenerlo ya ¿no? Joder ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño? Venga niños Deis penas No me queda más remedio Que avanzar No mojas que hay un bosque En mis ojos Resulta que tenemos Visita inesperada ¿Has venido a mirar El espectáculo del gran Antonio Amigo mío? ¿Por qué no puedo entrar? Está torturando a los niños ¿Cómo entro yo por aquí? Fuck Que roban los niños Pero no sé cómo Hacer ¿Espalanca? No se me ocurre Cómo avanzar por aquí Yo tengo llaves Estos tres parecen Perritos amaestrados Yo qué sé Con esto tampoco ¿Cómo avanzo yo por aquí? ¿Hola? ¿Una ayuda? Esta puerta se abre Como una palanca Ah Espera No me jodas Que tengo que Era la otra Me acabo de suicidar Acaba de hacer la morisión Y putada Hostia La putada más gorda Que no me ¿Cómo se dice? No No he guardado Tío Después de cargarme A estos imbéciles Fuck Aunque yo creo que A estos no hacía falta Vamos a intentar Pasarnos esto Sin cargarnos a estos Sí Me explico muy bien Lo sé Rápido entra Vale Vale Si vienen aquí Les pongo tiros Os lo digo Vale Tendríamos que ir detrás De ellos Maybe Abrir la palanca Allí Cuando no estén ¿Cómo me han visto? ¿Me han visto a través De la pared? Tocatilo Me han visto a través De la fucking pared Lo que no tengo Serían los arroz Ya había un hueco ahí No me lo creo Me cago en la puta Vale Una vez Vamos a ir a lo yolo Me la suda todo Estoy hasta los huevos Me he cabreado Me he cabreado Tío ¿Cuántos intentos llevo aquí? Para salvar A unos putos críos De mierda Qué asco Me voy a liar yo Con el payaso Para cargarmelos a todos Puto tosto Oh shit Oh shit Eh Siete Venga Leí con la palanca Uff Estoy en la mierdísima No es que No me merece la pena Guardar esta Porque estoy a un hit Literalmente estoy a un hit Lo he hecho de puta pena Lo he hecho de putísima pena Aquí tío Qué asco Vale ¿Me das algo o no? Claro Lo peor es que no me puedo curar ¿Verdad? Y eso no sé Ese creo que nunca lo llegamos a abrir No sé si me dará algo útil O no Me cago Me he vuelto a quear Por el mismo sitio de antes Es que estoy retrasado Es que soy retrasado Diez minutos Y no me he avanzado de aquí Me gusta tío Estar tan espeso Me flipa la verdad Vale a ver ¿Cómo podemos hacernos esto Sin cargarnos a nadie La verdad Vengo aquí Es que quiero pillar el coleccionable Vale Vale Las llaves Palanca Le damos aquí Le damos aquí Y ahora podemos guardar la partida ¿Verdad? Vale Joder Vale Vale Y hemos guardado la partida Ahora pillamos los caramelos Le damos ahí Y ahora a ver dónde está el otro imbécil Te van a ir hasta la salida Vale ¿Me lo he cargado? Coño A la mierda El boss Tío La puta es que ahora tengo que salvar a los críos Uff Esto va a estar jodido Porque ahora tengo que llevar a los críos por allí Vale Me dejáis pillar algo por aquí Vale Baterías Esto vamos a recargar ya Vamos a ver qué más hay por aquí Balas me quedan A ver Yo creo que me quedan Coño tío Supongo que es para asustarte Pero Me ha hecho más gracia que otra cosa Vale Supongo que ahora podremos Cargarnos a los otros Maybe Con las balas que tengo A ver No puedo llevar a los niños Si tengo las manos llenas No puedo llevar a los niños Queda mucho señor Vale Este me sigue No Quédate Quédate ahí Vamos a investigar primero Lo que hay por aquí Uff Eh Otro niño Primero quiero rescatar En plan Quiero ver todos los niños Librarlos Y luego A ver que desactivamos la linterna Primero quiero tener a todos los niños a salvo En un lugar a salvo Limpiar la zona Y luego avanzar ¿Sabéis? Vamos a avanzar por aquí E7 Vale Pilas Es que el problema es que ahora hay Leones Vale Tenemos balas Podemos probar a Vale Son tres tiros Me he quedado Me he quedado sin balas Hostia Me he quedado sin putas balas Vale Vamos a testear ¿Qué pasa si vamos por la espalda de este? Me ha visto Me ha Espera 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 ¿Ha estado shifteando? Uff El que era útil era este No Había uno que me daba balas Este me daba ratas Había uno que me daba balas No sé cuál es Este Vale Vamos a testear una cosa Vamos a probar a ir Haciendo shifte Ah Vale Vale Maybe podamos abrir esto Para meterlos en las jaulas Vale 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 Es que lo que pienso Si me cargo a este Este no me No me influye ¿Se vuelve a dormir? Aquí está la rata muerta ¿Se me ha ido a la pinta? No me ha ido a la pinta ¿Se me ha ido a la pinta? No me ha ido a la pinta Se me ha ido a la pinta Todo Vale Me queda una bala No No me quedan balas ¿Con caramelos? Ah Que siguen los caramelos Entonces espera He quedado sin balas Para nada Creo Vale Necesito que entre aquí El bicho Si hago Si lo ha detectado ¿No? No me jodas Joder No entiendo No entiendo Cómo hacer este ¿Por qué no detecta Los caramelos? Creo que se da la vuelta Me lo quiero cargar Me lo quiero cargar La verdad No voy a engañar Que me lo quiero cargar Voy a ir por detrás Dele a ver si me lo puedo cargar ¿Pero no tenía un cuchillo Arrojadizo? Ah no ¿Por qué no me carga el otro? Estoy muerto ¿Por qué no? No me lo quiero cargar No me lo quiero cargar No me lo quiero cargar Vale Pues creo que me lo puedo pasar Es que el problema Es que uno me lo va a detectar Uno me lo detecta El otro no Este era el de la rata La merda la rata Es que por una puta bala Tío Voy así y me detecta ¿Y si hago esto? Vamos a intentar La idea es encerrarlos Es obvio El problema es saber cómo Cómo coño los encierra ¿Pero por qué no te metes dentro? No entiendo por qué no se mete dentro, tío Claro, es que yo Intuyo que esto se tendría que meter ahí dentro Pero Ha dicho Jaja No me apetece XD Y me está tocando un poco Lo que viene siendo la boya No os voy a engañar Es que en realidad Si nos cargamos a este Vale, voy a reiniciar Voy a reiniciar Porque voy a hacer una cosa Creo que podemos literalmente Pasar de Pasar de matar a uno De los leones Y cargarnos al otro Sin más Y creo que lo podemos pasar Igualmente así A ver Vale Creo que si me cargo a este Este me da igual Y podemos avanzar por aquí Igual Parece ser que sí A ver si es verdad Uff No hay todas las pruebas de este nivel Las he encontrado al barán de entrega Vale Hemos encontrado la llave del muelle Y hemos encontrado la lista de gente Necesito una palanca Vale Más pilas Y no hay nada útil Luego lo que tenemos aquí Opa Hostia que este viene con machete Y el otro viene con pipa Me van a pillar ¿Verdad? Oh No me jodas He conseguido que el león Vale Se han cargado del león por mí Guay Vale Ah es una palanca También Tenemos esto Ahora con esto Podríamos cargar Vamos a guardar aquí Vamos a hacer aquí un guardado Eh ¿Dónde está mi mechero? Porque se me ha cambiado de zona de repente Lo que vamos a hacer Va a ser guardar Ahora que se han cargado al león Tenemos a los críos Tenemos dos zonas Tenemos una con los cuchillos A los otros tontos Y tenemos esta con las armas Pero estos Si los pillamos por la espalda Puede que los podamos matar Usar arma equipada Click botón primario Vale Revolver equipada En el mismo línea de visión Arma core poker Corpo enemigo cerca Parpadea rojo Daño mínimo No me acuerdo Presimulación silenciosa Parpadea amarillo Daño máximo Por la espalda Creo que hemos perdido A un mocoso El del jersey gris Que chillaba como un ratón No encuentro su caja Su puta madre Tío Qué hijos de puta Qué mal Era el más mono Iría muy bien What the fuck Pero como me detectan Aquí así Se ha ido hasta Narnia El caramelo Se ha ido hasta Narnia el caramelo Es que no sé cómo pasar por aquí La verdad Quiero pillar a uno Por la espalda Pero me miran Si voy El niño se ha desaparecido Desde el club Vale Me va a pillar el otro Vale Tenemos que hacerles así Una liada A estos tío Pero no sé cómo hacerla Esta la hemos librado También Es que no tengo balas Y no tengo nada para lanzar A ver Me podría intentar cargar A los otros por la espalda Pero sería un poco Me Forma de corazón De cadenita Bla 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 La foto Del payaso asqueroso El libro La lista de What chavala De piña Que hay aquí Su puta madre Claro Porque la idea Que tenemos Yo tengo que pasar por aquí Dejadme ver un momento Una cosa Para empezar El mechero Se podría Guardar aquí Si yo estoy aquí Así No sé si me ven O no Si pasa Voy a probar A hacer esto Que va a ser Me quedo aquí A ver si uno Viene por aquí Porque yo creo Que a este Que le mordió El león Si le pego Por la espalda Espere Deben Vamos a Hostia Como se han rayado ¿No? Bailando Yo no ¿Qué coño? 25 minutos Para Tío Que se han bugueado Que flipas Ah Que no he hecho ruido Vale Vale Creo que si vamos Por aquí Había sitio Para avanzar Y podemos pillar Este por la espalda Hijo de puta Vale Lo tenemos Uff Y ahora ya podemos Sacar a todos los niños De aquí Hola Pero eso es malo Me quiero ir a mi casa Si nunca encontramos La salida Tranquila Que la salida La tenemos Vente Esther Vente conmigo Eh ¿Dónde está la llave? Aquí Vale Y ahora tenemos Que traer a todos los niños Otra vez hasta aquí Vamos a traer Primero a Esther Y hemos sacado a todos Vale Joder Lo hemos hecho Menos mal Vente para acá Corre Niña Corre Que lenta eres Que lenta eres Go home Eh no No me voy a ir a casa Hasta que me salva A todos los críos Que De hecho creo que hemos salvado A A todos En este episodio ¿No? Voy a pillar caramelos Que siempre vienen bien Por aquí hay algo Eh Puede ser que no Voy a investigar todo un poco Porque me gustaría Dejar a los otros dos vivos Pero bueno En realidad me apetece matarlos Tengo balas ¿Qué coño? Voy a rescatar a los niños O me voy a cargar a esos No quiero dejar a nadie vivo aquí Tío Me da putosidad A ti te recojo ahora niña No te rayes Voy a buscar a todos los demás Primero Eh Vale Deme ese caramelo señor Y deje de hacerme dar vueltas Tengo caramelos Si bien estoy un caramelo No puedo llevar a los niños Si tengo la mano llena Vente Vale Y a ti también te tengo que coger Vale Ven por teléfono Vale Vienen todos los niños detrás No Me cago en tu puta madre Vente Vale Si tengo a los tres niños estos Ahora me tengo que llevarme a la A la cuarta Que está aquí Dámelo 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 Ya os daré ahora caramelo No aprendéis Vale Me da un mal rollo La risa de los niños Os lo prometo No hay cosa que más mal rollo Me dé Luna ¿Vienes o qué? Puede haber ido por el otro lado Del camión Tío Vale No corro tanto Pero ven No pasa nada Vale Venid conmigo A ver Por este lado A ver Kenny Me cago en ti Por eso siempre te mueres En Shots Park ¿Quieres venir? Joder Vale Como han visto un cadáver Se asustan Ella no avanza Puedo venir por aquí Oh Que tostón El juego me gusta Pero la La idea de los niños Que toca pelotas Y ahora Vamos a guardar Y nos vamos a cargar A todos los demás Ya os lo digo Pero venid Vale Me hace gracia Que los mando Vale Todos los niños De este nivel Están a salvo bien Todo está bien Adelante Y una polla Está bien Espera que me tengo Que encargar aquí De hacer unas cositas Vamos a cargar Pila Vamos a pillar Esto Ya que estamos Aquí vamos bien ¿Sabes? Hijo de puta Las ratas Rata ponzoñosa Yo tengo la duda Eh Lo que yo me Quede Se me quedó guardado En este episodio Mierda ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Verdad? ¿O sí? No me acuerdo Lo que se me Ah sí Sí que puedo Vale Lo que se me queda En este episodio En plan No sé ni hablar Ya Vale Tengo que dar Toda la puta vuelta Así que me cago En todo A lo que iba Si yo por ejemplo Aquí tengo 12 caramelos 6 balas Y todas estas pilas Esas pilas Se me guardan Para el siguiente O lo pierdo Para el siguiente episodio Y tengo que empezar Desde cero otra vez Es algo que me gustaría saber Y sé que podía terminar Ya la partida Pero es que me la sube Es decir Literalmente Me quiero cargar A esos gilipollas Básicamente Para Que no vuelvan A hacer lo mismo Que sé que no influye En el juego Porque esto No es la puta vida real Lo sé Pero me da igual En plan Para sentirme bien Conmigo mismo Vale Sin más Es decir Que queréis que os diga Y aparte a mí Hoy se me ve todo raro Aparte Afeitado Tío Que asco Que raro Me lo veo Sin barba Bueno Sin barba Cuatro pelos Mal colocados Ahí en mi cabeza Bueno En la cara ¿Sabes? Yo qué sé Digamos que es barba Vale Venid aquí hijos De puta Que os voy a reventar Me da igual quedarme sin balas Pero vosotros vais a quedar sin vida Por favor no te caigas Es lo único que te pido Vale La he leado un poco Vale Mejor un poco La rueda a rueda Con él De aquí no me muevo Porque sé que aquí Está El bujero Necesito que este avance Necesito que este pase Me lo quiero cargar Bueno Antes de nada Me voy a guardar la partida Por si la moscas Voy a hacer que ahora palme Después de haber hecho todo esto Vale Me ha tirado Es que lo sabía Es que lo sabía Me ha pegado tres navajazos Vale Y Hostia Hostia En serio Con el puto bate este En la cabeza Vamos a Usar los caramelos Mierda Vale Es más rápido que él Eso es lo bueno Lo que estaría guapo Es que no me coma Todas las Todas las esquinas Me muero Por comerme Todas las putas esquinas ¿Verdad? Si este se gira Hacia la izquierda Ahora Me lo puedo cargar Y si no Me mata Teo Cuanto puto Tanquean estos tíos Con el puto mazo Que le estoy dando Te he muerto Voy a venir por aquí A ver si me chasé hasta aquí Porque aquí se la puedo liar Bastante ¿Qué coño? ¿Esto te mata? Ah Vale Esto Ya os lo digo Esto es personal Total no me va a dar tiempo De jugar otro episodio Así que ya El episodio de hoy Se va a terminar matando a este tío Ya os lo digo Me la suda todo Quiero una bala Dadme una bala Cago en la puta Tío Ah vale Que se pone a caminar El gilipollas Por aquí hubo algo Que antes no cogíamos La puta rata Me acaba de detectar Me la acaba de liar La puta rata Tío No me jodas Me la acaba de liar La puta rata Vale Aquí estoy camuflado Vamos Gilipollas Ahora vas y vuelves Uf Que gustoso Vale Y ahora nos vamos Los leones que les den por culo Que los leones si que no me los cargo Ni de coña Vamos a guardar No vaya a ser que haga una liada Que me conozco Oh Hemos rescatado todos los niños Hemos conseguido todos los coleccionables Creo Y creo que hasta ha conseguido un logro Ahora que lo pienso No lo he visto A ver A ver A ver si no ataca un enemigo por la espalda Y ya se ha acabado con él Sí Efectivamente Creo que vosotros No veis Steam En general Es que no estoy seguro Creo que en ningún vídeo Se me ha visto Steam Porque creo que no tengo OBS configurado para eso Pero no estoy seguro La verdad Pero bueno Nos hemos zafado Por Dios Después de morir 87 veces De que me falte medio cuerpo Por esto mira lo que me falta Mira como estoy por la espalda El problema de este sistema De vida Es que no sabes cuánta vida te falta Pero bueno Hemos salvado a todo el puto mundo Ha recogido todos los caramelos Uy Me han faltado dos caramelos Me han faltado dos caramelos Ah Y que no haya víctimas Y una polla No me voy a cargar a putos secuestradores de niños Lo que necesito ahora es una ducha Una larga ducha cadena Menudo asco de sitio Ese tipo vestido de payaso Me pone enfermo ¿A cuántos niños ha secuestrado con su truque? Y a saber dónde los ha enviado Este albarán Tiene que ser una pista Vale Cartón de leche Una gota de leche Seguro que se calla Los niños secuestrados Aparecen ante la comisaría Esta mañana Los investigadores ¿Qué coño? Los investigadores Se han encontrado con la sorpresa De que la mayoría de los niños Recientemente dados por desaparecidos Se encontraban sentados En las escaleras de la comisaría Los primeros testimonios de los niños Muy inseguros Citan un circo Y un superhéroe salvador La investigación está en manos Del impestor Conrad Conocido por su éxito Contra las bandas De Wistful Barracks No obstante Tendrá que armarse de paciencia Para poder interpretar Los confusos testimonios Y discernir Entre realidad y ficción Tanto Conrad Como la policía Se negaron a realizar Más declaraciones Somos un héroe Para los niños Estas son las fotos Estas son las fotos De mierda Le habrán entrada Con distintos detalles Vale Y vamos a guardar esto Y esto que es un libro falso No sé para qué sirve Pero qué Vale Vamos a guardar Y al gato Le puedo dar leche Vamos a ver si le podemos dar leche Al gato Mente gatete Tienes un cuenco Para que te eche la leche O algo Supongo que tendré que ir así A ver Esta fatura que encontré En la casa del país O yo a la dirección de Scarlet Vale Y ahora le doy leche Al gatete Yendo así en sigilo ¿Cómo le doy leche al gato? Supongo que tendré que coger Un plato o algo No sé Puedes encender la puta luz Gracias Pero bueno Vamos a dejar aquí la partida Creo yo No sé Vale Y ahora combinamos esto Y con esto en la mano Se lo damos al gato ¿Ves? Ay, qué mono el gatete Putietazo Vale Vamos a dejar aquí El episodio de hoy En el próximo vamos a ver Dónde están el resto de niños Y a ver si conseguimos avanzar Espero que os haya gustado este vídeo Y lo siento mucho En serio Llevo Ya lo dije Todo el fin de semana Nada malo Y no pude grabar mucho Ni nada Y estoy bastante espeso aún Las cosas como son Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Nada más Gracias por ver el vídeo Y no pude grabar much